El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 13 de agosto. Para hoy, la onda tropical número 27 dejará de afectar al territorio nacional. Por otra parte, la presencia de aire inestable superior sobre el norte, occidente y sur del país, en interacción con el abundante ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, generarán tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Conagua